Por ejemplo, el primer centro en el que trabaja Hayek es el centro de una especie de observatorio de coyuntura austríaco que crea Mises para estudiar las fluctuaciones económicas y dar recomendaciones a los políticos. Luego, más adelante, pues sí, obviamente la sociedad Montpelerin, por ejemplo, es una sociedad dedicada a hacer de lobby en cuanto a políticas públicas, ¿no? Y ahí está la anécdota de Mises donde... Lo que pasa es que ahí ya vemos, bueno, aunque la anécdota de Mises es donde estaban todos los liberales de la sociedad Montpelerin reunidos hablando sobre cómo configurar el impuesto sobre la renta óptimo y de un portazo de secuelos, dijo que eran a todos una panda de socialistas y que no querían saber nada de ellos. Y luego, posteriormente, entramos ya en Rothbard, ¿no? Bueno, aunque ahí los discípulos de Mises, digamos, tenemos a Israel Kirchner, que sigue un poco la línea más misiana, más misiana en cuanto al Estado, no en cuanto a otras cosas. Luego tenemos a Rothbard y a Reisman, a quien he comentado, pero bueno, este es... no menos importante porque sus contribuciones son muy buenas, pero sí ha adquirido menos fama. Y Rothbard lo que hace de alguna manera es unir la teoría económica austríaca, donde efectivamente no es que falte una teoría del Estado, bueno, perdón, no es que el Estado esté ausente, porque en la acción humana, que es la obra más importante de Mises, las partes finales se dedican a la teoría del socialismo, es decir, allí donde no existe mercado y por tanto es el Estado el que organiza la sociedad, y la otra parte es teoría del intervencionismo, es decir, cuando en economía se producen intervenciones más puntuales que no son totales, como en el caso del socialismo. Sí es cierto que el punto de partida de Mises es la cataláctica, es decir, es un orden de mercado donde no existe Estado, pero lo cual no quita para que... es decir, pensemos que Mises la teoría económica la concibe como lo que él llama economía de giro uniforme, es decir, una especie de modelo abstracto en el que todo es constante, es decir, donde los empresarios vuelven a hacer siempre lo mismo. Es una construcción para estudiar cómo los cambios de alguna variable afectan al equilibrio general, ¿no? Diríamos, es una construcción que no me gusta, pero que bueno, que Mises la emplea y puede ser de utilidad. Y ahí sí es cierto que está... bueno, no necesariamente tiene por qué estar ausente el Estado, porque puede tener tributos fijos, etcétera, pero bueno, no se le da importancia al Estado. El Estado es luego cuando pasa a introducir punto por punto las distintas intervenciones o las variaciones en las intervenciones del Estado, las consecuencias económicas que ello tiene. Rothbard, como comentaba, lo que hace es coger la teoría económica austríaca, particularmente de Mises, y unirla con, sobre todo, la tradición anarquista dentro de Estados Unidos. Y sobre todo el anarquismo individualista, pero también el anarquismo de tipo más socialista de Spooner o Taker. Entonces, el campo de estudio para continuar con... o sea, a partir de Rothbard, todos los que continúan a Rothbard, ya asumen más o menos que todo el esquema de la economía política de Mises ya está... ya es perfecto, y lo que queda es, efectivamente, perfeccionar la teoría del Estado. Y Rothbard eso lo intenta hacer, de alguna manera, en uno de sus libros más famosos, que se llama La ética de la libertad, donde estudia el Estado desde un punto de vista ético, y bueno, considera, pues, en la tradición anarquista que es un monstruo depredatorio, etcétera, etcétera. Y luego también, una teoría económica del Estado. Y de hecho, la obra más importante en economía de Rothbard es Man Economia and State, que originalmente se publicó en dos volúmenes, una llamada Man Economia and State, y la otra Power and Market, Poder y Mercado. Y en Power and Market estudia específicamente, está dedicado a estudiar todos los efectos del Estado sobre la economía. Y se plantea cómo se podría sustituir al Estado por empresas que desempeñaran las mismas funciones que hoy desempeñan el Estado. Es decir, no cómo privatizar el Estado, porque no se trata de que la estructura actual del Estado se mantenga con un gestor privado o algo así, sino cómo se puede romper la jurisdicción del Estado y sustituirlo por jurisdicciones descentralizadas basadas en la propiedad privada de cada individuo. Y cómo a través de acuerdos contractuales se pueden producir acuerdos de defensa, de seguridad, de justicia, tribunales de arbitraje privados, por ejemplo, etcétera. Es una línea de investigación que se ha seguido en la línea rothbardiana. Por ejemplo, el hijo de Milton Friedman, David Friedman, es una persona que, aunque no siga a Rothbard, sí está inspirado en esto, y es plantearse cómo se pueden sustituir todos los mecanismos coactivos del Estado por mecanismos de pacto voluntario, de contratos voluntarios. Y, bueno, luego ha habido otras derivaciones de la teoría del Estado, Jope y demás, que prácticamente por vergüenza no digo. Y, bueno, la línea es esta, ¿no? Es decir, tienes una línea más callequera, aunque tampoco son muy contrapuestas, se complementa muy bien más callequera, donde se le da un papel al Estado para determinadas actividades, y otra, rothbardiana, más radical, donde se radica por completo, no la función del Estado. Rothbard decía que las funciones del Estado se dividen en dos, las que se pueden privatizar y las que se pueden eliminar. Entonces, no es que no se pongan valor las funciones que realiza el Estado, parte de las funciones, por ejemplo, la defensa, obviamente, deberían seguir existiendo en una sociedad sin Estado, sino que se estudia cómo sustituirlas y cómo prestarlas por métodos entre partes no coactivos. Y luego la hayekiana, que, bueno, es un poco más línea conservadora, ¿no? Hay que conservar las instituciones actuales, porque en parte contienen una gran cantidad de conocimiento que nadie de nosotros puede llegar a imaginar, y por tanto se concibe el Estado como una institución evolutiva más, que está ahí por alguna cosa, por alguna cuestión, que como no sabemos y no entendemos, más vale no tocar y dejar que siga evolucionando, y según la evolución pues irá cambiando hacia un rumbo u otro. Se pueden aplicar medidas correctivas de no intentar que el Estado domine nuevas áreas dentro de la economía, etc., porque eso en cierta medida también es un esquema de organización frente al orden espontáneo que defiende Hayek, pero con cuidado, ¿no? Es decir, serían cambios más de ingeniería microeconómica o microespacial, en ámbitos muy concretos donde no se interrumpe, digamos, el proceso de experimentación colectivo, de prueba y error, sino que, pues eso, se compartimentalizan áreas, y allí pues sí que se pueden realizar experimentos más, eso, de ingeniería, pero con cuidado. Esa es la visión. Mi visión es un poco la mezcla de las dos, ¿no? Creo que buena parte de las funciones que realiza el Estado se pueden claramente sustituir, por ejemplo, el dinero. El dinero es algo que hoy instintivamente pensábamos que corresponde al Estado, cuando no ha sido así históricamente. Es decir, el Estado en algún momento asume el monopolio de la emisión de moneda, pero en otras partes, en otras sociedades, por ejemplo, en Escocia, donde se desarrollaba Mesmit, esto no era así. Tenías multitud de bancos compitiendo entre sí por la emisión de dinero, y de hecho, Escocia vivió una época de estabilidad bancaria como desconocida frente, por ejemplo, a Inglaterra, donde se tenían un banco central, un monopolio, que tampoco era un monopolio hasta el 44 con la ley de Peel, no era un monopolio para todo Reino Unido, era un monopolio, creo que, se extendía a 20 millas de Londres. En el resto, en el resto de Inglaterra, había carniceros que emitían su propio dinero. ¿Por qué? Porque son promesas de pago de ese carnicero, y esas promesas de pago circulaban. De hecho, al final, las letras de cambio son dinero, es decir, cuando una persona emitió una letra de cambio contra sí mismo, eso es una promesa de pago contra otra persona, y por tanto, esa letra de cambio se puede aceptar, en lugar de dinero, aceptas un crédito contra otra persona, en la medida en que sepas que esa persona es solvente, te puede servir perfectamente como medio de pago. Entonces, en el caso del dinero, es clarísimo que se puede sustituir por un orden espontáneo de mercado. Luego, otros, bueno, intuitivamente creo que sí, pero obviamente hace falta más desarrollo científico para estudiarlo. No sé si quieres, Joaquín, un comentario sobre el Estado. Sí, efectivamente. Hay una frase que ha dicho el profesor Rayo, muy importante. En el proceso de evolución, hay un momento en el que se produce una especialización en lo que precisan otros. Es decir, la evolución significa pasar de una situación en la que hay una especialización en lo que necesito yo, o mi comunidad gregaria más inmediata, mi familia, y el excedente lo llevo al mercado de intercambio, a una fase en la que la especialización es en lo que precisan otros. Es decir, se empieza a manifestar el carácter social del trabajo, pero que es un carácter crecientemente social. Porque hay otra tercera fase, que es en la que estamos ahora, en la que pasamos a especializarnos en lo que precisa la especialización de otros. Por tanto, ahora la especialización es en...